Hace unos días pudimos probar por un par de horas Rocket Arena. El título que Electronic Arts anunció hace un año consiste en un multijugador en tercera persona donde dos equipos de tres entablan un frenético combate a base de, adivinaste, cohetes. Si bien hay algo exageradamente familiar en el concepto, lo que distingue a Rocket Arena son sus componentes. Los desarrolladores buscan capturar la esencia de juegos multijugador como Quake, Halo o Cold Duty, pero cambiando la violencia y las muertes por knockouts y animaciones caricaturizadas. Todos los personajes tienen un lanzacohetes que llena un medidor de explosión o knockout, algo similar a lo que conocemos en Smash Bros. Una vez que tu medidor está al máximo sales volando por los aires y abandonas los límites del escenario. Los desarrolladores nos hablaron sobre lo importante que es aprender a disparar en Rocket Arena. No solo hace falta ser preciso, sino que tienes que familiarizarte con el estilo y tipo de lanzacohete que tiene cada personaje, pues estos varían en velocidad, distancia y acumulación del medidor. En la práctica, tenemos enfrentamientos rápidos y frenéticos donde resulta vital permanecer en movimiento para evadir los cohetes enemigos mientras tratas de acertar con los tuyos. Afortunadamente, también cuentas con un botón de evasión que te hará la vida mucho más fácil. Pero este viene con tiempo de enfriamiento que si no dominas te dejará merced de tus contrincantes. Todos los personajes son ágiles y pueden realizar hasta 3 saltos de manera consecutiva, ya sea para ascender o para esquivar. Esto juega un importante rol dentro de Rocket Arena, ya que todo gira alrededor de sacar a tu adversario del mapa y gracias a los saltos poder volver incluso si estás cayendo. Sumado a esto, tus disparos sirven como impulso extra si los apuntas con precisión a las paredes o al suelo, pues te darán un pequeño impulso, conocido como Rocket Jump, que si aprendes a combinar con la mecánica de salto, puedes usar para no salir del escenario. En la prueba, había 6 personajes jugables, cada uno con habilidades secundarias únicas como provocar explosiones o la posibilidad de volar por un tiempo limitado. Esto imprime variedad a los combates ya que cada personaje tiene su propio estilo. Si bien todos cuentan con un lanzacohetes, cada uno tiene un rasgo característico que se adapta a los estilos de juego particulares, ya sea que busques disparos más rápidos o un enfrentamiento a distancia. Los desarrolladores nos comentaron que aún faltan por revelarse 4 personajes más previo al lanzamiento del juego. Probamos 3 modos de juego distintos. Knockout, centrado en sacar del escenario al otro equipo cuantas veces sea posible. Rocket Ball, donde los equipos buscan tener control de un balón y llevarlo a la zona de anotación. Y finalmente Treasure Hunt, donde los equipos pelean por el control de un cofre que libera monedas cada segundo y el que acumule el mayor número ganará la partida. Aún faltan modos por conocer y también probar partidas privadas, cooperativas e incluso con jugadores controlados por la computadora. Los mapas varían en tamaño, pero ninguno se siente excesivamente grande para un juego de este tipo. La mayoría combina distintas alturas con obstáculos y túneles, por lo que ningún lugar es seguro. Los más pequeños invitan a combates mucho más rápidos, ya que existen menos áreas para cubrirse. Y esto es lo que los hace divertidos, pues no tienes que estar buscando sin parar a tus oponentes. Y también existen mapas que te obligan a fijarte en el suelo ante la amenaza de precipicios por donde puedes caer si fallas un salto. Es claro que los desarrolladores buscan acercarse a un público un poco más casual, pero esto no parece ser impedimento para que cualquiera pueda disfrutar Rocket Arena cuando esté disponible. Lo rápido de los encuentros y la facilidad para encontrar un personaje que se adapte a tu estilo, lo hacen adecuado para cualquier tipo de jugador, sobre todo si lo que quieres es poder jugar un par de encuentros rápidamente. Rocket Arena es un juego divertido, que nos entretuvo en el par de horas que pudimos probarlo. Dicho eso, permanecen varias incógnitas, sobre todo en los tipos de moneda que el juego usa, o si existirá una versión free to play, porque aunque el título saldrá a un precio de 30 dólares, también contará con un Battle Pass, además de skins especiales y más personalización. Los desarrolladores prometen un flujo constante de actualizaciones con nuevos personajes, skins, mapas y modos de juego. Pero antes de terminar, no queremos olvidar uno de los aspectos más llamativos, el crossplay. Rocket Arena será uno de los primeros juegos de Electronic Arts que cuente con esta opción desde el lanzamiento, por lo que podrás enfrentarte a tus amigos, no importando si lo tienen en PC, Xbox One o PlayStation 4 cuando el juego esté disponible el 14 de julio. ¡Gracias!